Aprovecha a todos Y... Creo que no es suficiente, ¿no? Nada Riesgo cero Paso, pero no me voy a... Ahí sí Ahí también Y ahí también Uf Cerca estado, ¿eh? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube Soy Diego Lu y aquí estamos de regreso en el capítulo 11 de Resident Evil 0 HD Remastered Bueno, hemos visto un resumen de lo que pasó en el anterior capítulo, en el capítulo 10 Y quiero comentaros un par de novedades antes de nada He hecho un pequeño tour No he querido grabarlo porque fijaos que Billy está con energía Y hay nuevos ítem aquí, ¿vale? Lo que he hecho es volver al centro de formación, ¿vale? He vuelto para coger cinta, coger estos explosivos y, bueno, y coger algo más que teníamos por aquí como, por ejemplo, el bidón de gasolina y la bala de Magnum No ha sido fácil, no ha sido fácil porque me he encontrado con zombies, con monos saliendo del hangar O sea que espero no volver a encontrarlo luego que sé que tendremos que volver tarde o temprano, ¿vale? Bueno, sin más, sin nada más, vamos a continuar la aventura Primero vamos a soltar este ítem Aquí necesitamos Y luego aparte quería, vamos a ver Coger esta munición de recortada Si me deja Que se la vamos a pasar a... Luego en un momento se la vamos a pasar A ver A la compañera O sea, la verdad, esa cinta, tío Vamos a ver Ahora Se la vamos a pasar luego a Rebeca porque le va a hacer falta Bueno, de momento vamos a continuar con la parte que nos quedamos Que ya avisaba que... Bien, aquí se queda bien, ¿de acuerdo? Ya comentaba que había novedades Vamos a ir con esta nueva llave que adquirimos, ¿vale? Y nos vamos a acercar Bueno, aquí de hecho... Vamos a acercar por aquí, ¿vale? Es una nueva puerta que está marcada en rojo en el mapa Y... Era una llave de cultivo o algo así, ¿vale? Si no recuerdo mal, es esta puerta, ¿vale? Efectivamente Se ha utilizado la llave de habitación de cultivo Y probablemente no necesiten más esa llave ¿Quieres dejarla? Decimos que sí ¿Vale? Y entramos Bueno, aquí no... Agarraos bien Que... Que viene tema, ¿eh? Fijaos ya las jaulas Podéis imaginar, ¿no? Lo que pueda haber por aquí ¿Qué es lo que pueda haber? ¿Por qué? No No Billy va a tener que basar Vale, está bien de momento Justo, tío Justo Bueno Es lo que comentaba Que amenazábamos Con esta zona Con una situación jodida Bueno, aquí hay una nota Vamos a leerla rápidamente Informe del arma biológica Los estudios realizados hasta la fecha Demuestran que cuando el virus progenitor Se administra a organismos vivos Se producen violentos cambios celulares Que provocan un colapso en el sistema Por el momento No se han encontrado ningún método Que controle los organismos Para usarlos como armas Es obvio que cuanto mejor sea La estructura celular del huésped Más potenciará el crecimiento del virus He realizado algunos experimentos Con el fin de encontrar una solución Este es mi informe Insectos Estos animales no han sufrido cambios genéticos Durante milenios Quizás por eso Al administrar el virus progenitor Solo se experimentó un aumento de energía Y una mayor agresividad La posibilidad de usarlo como arma biológica Está casi descartada Nada, no vale Amfibios Al inyectar el virus en una rana Lo único que se observó Es que saltaba más alto Y a mayor distancia Y que la lengua crecía de forma desmesurada Sin embargo No hubo pruebas de cambio En su capacidad mental Aún más Lo que podía llamarse Un apetito anormal Hizo que el sujeto Atacara a todos los objetos Que se movían Su utilidad Como arma biológica Es bastante limitada Mamíferos El virus progenitor Se mezcló con muestras de ADN En un mono Y ocasionó una reproducción espontánea El sujeto resultante Era más agresivo Ya lo hemos visto Sí, efectivamente Y tenía mayor capacidad mental Un efecto secundario Fue la pérdida de visión Ah, fíjate Los monos no tienen capacidad de visión Aunque esta se compensó Con una mejor audición Claro No puede utilizarse como arma Quizás sea imposible Avanzar Si no tomo a un humano Como organismo huésped del virus Madre mía Parece que la única opción Es usando el Bueno, aquí un objeto que brilla Vamos a ver La jaula está Tan alta como una persona Ya ve Es inevitable preguntarse Que estaría creciendo ahí dentro Bueno, aquí tenemos Una esfera Una esfera que va a permitir Usarla quizás Abajo con Billy En la puerta Que Que no teníamos acceso Que es justo Muy cerca De donde él está ahora mismo Entonces vamos a pasarle Bueno, antes de nada Quiero ver un momento Del mapa Aquí lo que tenemos Es Vale Bueno, no sé si coger Ya esto Ya que estoy aquí Vamos a cogerlo Aunque no sé Si tengo espacio No, no tengo espacio Ahora volvemos para acá Vamos antes a A darle a Ahí lo que Bueno, lo que está El gancho Y un Bidón de gasolina No tenemos botellas vacías Pero sí que es bueno Tener a mano siempre El El bidón de gasolina ¿No? Vale Billy Voy a pasarte La manecilla esta Que me he encontrado aquí En la habitación de los hunters La de cultivo Y tú me vas a dar La munición de recortada Hasta que nos veamos Vale Vamos a cambiar De personaje Vale Sí, vamos a darle Lo que la Ante Bueno, tendrá que soltar Claro Vamos a soltar algún ítem Si no, no va a poder coger La manecilla La esfera Bueno, la esfera Ni más ni menos Vamos a echar un vistacillo Si queréis Para ver lo que Parece una esfera normal Como la de las cajas fuertes Efectivamente Bueno Vamos a usar La La munición De De recortada Perdón Para que Rebeca Recargue El arma Y ya Bueno Ya prácticamente No queda mucho Para que Vamos a coger Aquí la munición Para que haya Un reencuentro Entre ambos personajes Así que vamos a aprovechar Vamos a coger Esto Y vamos a coger La La gasolina Y se la vamos a pasar A Billy Va a quedar El gancho ahí Pero bueno Bueno De todas formas Por ahí tendremos Que pasar Si, si Vamos a tener que pasar Por ahí quizás Vamos a cambiar A Billy entonces Y vamos a seguir avanzando Un poco ¿Vale? Vale, bien Bueno Billy ya puede coger Esto de aquí Que está bien Con el arma Que la acompaña Bien Y vamos a usar La manecilla O la La rueda Esta Es una puerta Que Que no teníamos acceso Hasta el momento Tampoco Es otra habitación Que vamos a abrir Que es justamente La que tenemos aquí Hay un dispositivo Para introducir La combinación Pero hace falta Una pieza Así que no se puede utilizar Vamos a El dispositivo Volve a funcionar Vale Vamos a introducir La combinación Mira No se si acordáis Que estuvimos En el capítulo anterior Anotando una serie De datos Que venían unas letras En rojo Y en azul ¿Vale? Y esa letra Son las que te da la pista De lo que sería Esta combinación Anotamos Unas cifras Que era 4 Luego era Dos veces Dos veces su número Todo esto venía en rojo Y luego en azul Venía 2 Y mitad ¿Vale? Entonces la idea sería 4 Sería la primera Vamos a introducirla ¿Vale? Luego sería Dice dos veces Su número O sea Iríamos a 8 Y luego en azul Lo que haría Es restar Es a esta cantidad Dos Porque dice dos Pues sería seis Y por último Habla de la mitad La mitad de seis Es tres Y se abre ¿Vale? Bueno supuestamente Esta telecabina Nos va a permitir Salir de De esta zona ¿Vale? Vamos a ver A esta dice Nos parece que esté reciendo corriente No nos Va a salir A ver Vamos Un momento Aquí se ve que con el gancho Podremos acceder Lo que pasa Que no lo tenemos Claro El gancho Lo tiene Lo tiene Ya arriba Aquí parece que se puede acceder Al mecanismo Arrastra Esa plataforma Vale Y permite Por fin Bueno De hecho Ha descubierto aquí algo Vamos a ver Que hay Es una bobina De salida Vale Vamos a subir Bueno Al subir a esta zona Ya tenemos Comunicación directa Con Rebeca ¿Vale? Esto es lo bueno Que tenemos Entonces Esta cinta Vamos a cogerla Que no podemos ahora Bueno Luego la cogemos Y esta puerta Está cerrada Pero para poder entrar Haría falta Llegar allí Con Con lo que sería El gancho ¿Vale? Bueno Esta puerta Ya nos da Comunicación directa Con Rebeca Que ella Está situada Justo aquí ¿Vale? Entonces Como ya tenemos Opción A unirnos Vamos a Llamarla Y vamos a coger Esos ítems Que no hace falta Que es el gancho Y Lo otro ¿Vale? Pero antes habrá que soltar Algunas cosas Aquí estamos ya juntos ¿Vale? Si no recuerdo mal Está por aquí ¿No? Vale Si Aquí tenemos La gasolina Y creo que Vamos a tener Mucho más hueco Vale Vamos a soltar Objetos ¿Vale? Allí en la parte de abajo Y recogemos el gancho Si quiere Lo que hacemos es Dejamos aquí Dejamos aquí Nada Vamos a tener que ir juntos Porque aunque suelte Un personaje Me va a obligar Ahí con el otro Bien Vamos a soltar cosas Bueno Esta es la gracia Que tiene este Resident Evil 0 Pero Te obliga A siempre Y con Ítems Muy Muy Justo No puede ir cargado A tope Y luego aparte Requiere también Que Compense Cada personaje Tiene que llevar Los ítems Suficientes Para que no A ver Esto de aquí No os puedo coger tampoco ¿No? Pero A ver No No debo cogerlo tampoco Hace falta al menos Tres huecos Para dejar ahí Como decía A ver si podemos pasar por aquí Ahora Como decía Hará falta Cada personaje Siempre tiene que llevar Suficiente munición Suficiente cura Porque Porque en situaciones En las que Se vean separados Que no es Una ni dos Si no son muchas Va a requerir que Que ambos personajes Pues tengan Autonomía suficiente Cada uno Para poderse cubrir Ya habéis visto Incluso que Estamos haciendo Manejando un personaje Y el otro Se ve envuelto Incluso Mira Ya que estamos aquí Vamos a coger la sustancia También roja Porque la sustancia roja Permite ácido sulfúrico Y también el agente corrosivo Vamos a aprovechar Con ella Exactamente Otra cosa Otra cosa Nos quitamos Y lo que quería decir Es eso Que en ocasiones Nos llegan por radio Ya habéis visto el otro día Como estábamos jugando Con Rebeca Y de repente Billy pidió ayuda Porque el zombie Se había levantado De esta sala Entonces claro Hay que tener Tela de cuidado Vamos a combinarlo Y ahora si Vamos a soltar Lo ítem Tenemos que llevar Al menos Al menos Vamos a desecharse También Porque habrá que Volver aquí De hecho No sé si Llevar A Rebeca Con el gancho Vamos a ver La cinta El gancho Y ya está En principio Con eso es suficiente Lo que si podemos llevar Es Vamos a ver Mira Hay dos cosas Que estoy pensando Que quizás Si me puede llevar Y dejarla Por allí cerca Porque no me hace falta Que va a ser esto Y va a ser esto Combinarla Porque vamos Esto Examinar Hace falta Para que el Tercabina Funcione de nuevo Claro Lo que no sé Es si Me dejará Combinarlo Pero vamos Que yo recuerdo Son las dos cosas Que voy a utilizar Entonces Espérate aquí Un momento Y ya Vamos a aprovechar Primero con ella Y ya con él Recogeremos Todos los objetos Que veamos Necesarios Me nos va a quedar otra A ver si más o menos Podemos hacerlo así Si no Bueno Que vuelva Tampoco está muy cerca Vale Subimos nuevamente La idea es Restablecer la energía Al telecabina Esta telecabina Requiere de estos dos objetos Que llevo encima Vale Que de hecho Los voy a soltar En cualquier sitio Por aquí Este es por lo menos Para llevar el El gancho Si no no puedo llevar El gancho Vale Por aquí Y por aquí Ya habéis visto El gancho Que lo teníamos En En la habitación O sea perdón En la sala De En el hall principal ¿No? Donde estaba El El centro de formación Que sin él No podríamos ¿Vale? No podríamos Digamos Acceder a todos estos sitios Que tenemos ahora mismo En curso ¿No? Bueno Vamos a dar energía A este Vamos a ver Esto podemos Desacharlo aquí Vamos a bajar La escalera Ahora cuando Vamos a plantear Un poco El tema Y haremos un salvado Ahí mismo Ya habrá Un momento De momento Vamos a llegar aquí Porque la idea Es aquí Usar esto Bien Bien Ya estamos aquí Dentro Y ya Esta puerta La podemos Abrir ¿Vale? Bueno De hecho La ha abierto Del todo No lo ha desbloqueado Vale Ya podemos Entrar por esta zona ¿Vale? Ah bueno Es que se queda abierta Fenomenal Aquí tenemos Algo de Recortada Que vamos a coger Y ahora aquí Vamos a soltar Un momento Algún objeto Para poner en marcha Esto Vamos a dejar el gancho Directamente ¿Vale? Cogemos esto Cogemos esto Y lo usamos En este sitio Esta máquina regula La entrada y salida De corriente Con ella La telecabina Se puede poner En funcionamiento Usamos Y usamos Y el telecabina Vuelve a funcionar Vale Ahora antes de nada Vamos allá por Billy ¿Vale? Vamos a ver Qué espacios tenemos Vale Justo para esto Vamos allá por Billy Este espacio Es súper difícil Ahora Y vamos a prepararnos ¿Vale? Vamos a unir Las cintas Que tenemos Deservadas Y nos vamos A preparar Para lo que viene Ahora Ya hemos dado Corriente Al telecabina Bien Aquí está la cinta Vamos a cogerla Vale Creo que es un buen momento Para salvar Vamos a aprovechar Vale No creáis Que en el tour Que he hecho antes Volviendo al centro De formación He recogido Todos los objetos Me he dejado Plantas azules Me he dejado Algunos objetos Pero bueno No es nada grave Me he traído Lo mejor La bala de Malum Y todo esto Porque ya veréis Que no va No va a hacer falta Bueno Vamos a coger Esto aquí Esto lo va a llevar Esta cuántas tiene Creo que tenía No sé si eran Cuatro Seis Cinco Está bien Perfecto Aparte Vamos a llevarnos La cura Ella Va a llevarme La cura Vamos a ver Vamos así Y Billy lleva Efectivamente Bueno La gasolina La vamos a dejar aquí No nos queda otra Vale Y vamos a ir para Vale Vamos a ir Directamente A la zona del tren Bien Yo creo que vamos bien equilibrado Las balas tiene Billy Bueno No me importa Es que me estoy acordando De algo No quiero Esto es que se va a complicar Bastante Se va a complicar Bastante Se va a complicar Bastante Bueno Vamos a dejar Los últimos momentos Es que estoy pensando Una cosa Perdonad que De tantas vueltas Pero es que Se va a poner Una cosa Bastante interesante Ahora Esto No Esto 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 ¿Qué pasa? Pues sí, el mono ataca a Billy, le hace caer y a mí me queda un Lich Zombie. ¡Suscríbete al canal! Estoy casi rojo, tío Es que, es que Ella aguanta muy poquito, tío Muy poquito Bueno, de momento Como que nos vamos así, ¿vale? No nos queda otra Porque la gasolina no podemos combinarla Nada, nos vamos así Dejamos ese objeto ahí, no les va a pasar nada ¿Vale? Creo que podemos avanzar No sé si le dejará continuar Vale, ha vuelto a cortar El generador Esto está bien Vamos a subir Entiendo que el generador Será aquí, ¿no? Vamos a ver Joder La mierda de la bosa Qué asco, tío ¿Verdad que? Vale, ha vuelto a soltar esto Vamos a ver si lo podemos enganchar De tope Sí, lo que quiero coger Es este elemento A ver Ahí está No, no lo puedo creer No lo puedo creer, tío Vamos a ver Rebeca No tienes tus pies No tienes tus pies, tía Nada, tío O sea, te digo Vamos a coger la botella Vamos a quitarla un poco más Vale Bueno, nada No he dicho nada Vale, vamos a echarla a andar Volvemos a arrancarlo Y ya parece que sí Podemos usar telecabina Pero vamos sin Billy ¿Por qué creéis que he soltado Todos los ítems Antes de que se fuera? Porque Hay que tenerlo disponible Porque vamos a un buen rato Sin que Coincidamos con Billy Bueno, Rebeca Tienes que aguantar Tienes que aguantar No te queda otra Que aguantar el tirón Esto, estamos Vámonos Y vamos, sí A explorar una zona nueva Otra zona más Ahora sí, por fin Nos vamos Dejamos ahí toda esa arma Aunque Estoy pensando Efectivamente Está aquí el Magnum Y no podemos cogerlo Y este sí va a ser importante Vamos a ver ¿Podemos soltar aquí objeto? Ah, sí Sí, sí Si podemos Vale, entonces el Magnum No se va a ir ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Continuamos la aventura Sabemos que tenemos Esta opción de coger El Magnum aquí ¿Vale? Y vámonos Vale, llegamos Vale, llegamos Por aquí Bueno, ya Ya digo que tenemos Opción de volver ¿Vale? O sea, esto Hemos hecho una ida Pero tenemos opción De regresar De llegar a la iglesia De llegar al centro de formación O sea, todo es accesible Mira, esas dos plantas Va a venir Espectacular De hecho Lo vamos a usar Más que nada Porque Rebeca Está casi rojo Y no Lo que pasa Es que vamos De cura Muy justo Muy justo Muy, muy, muy justo Vale, vámonos Aquí una puerta Está cerrada Por otro lado Y tenemos opción De esta puerta Creo que pone nivel 3 Creo que he visto ahí Un 3 ¿No? Esto parece un ascensor Sí Esto es una puerta Aquí está Vale Bueno, creo que este es el camino Único que he tenido Cion de momento A lo mejor otro camino Y no me he dado cuenta Esa es la magnum Del tram Vale, parece que es La única camino que he hecho La puerta cerrada La escalera Aquí parece que hay algo A ver ¿Se está mostrando algo? Vamos a ver Un humanoide gigante Sumergido en una cápsula La cápsula contiene Fluido bioorgánico Vale, está claro Que es un T-Rex Esto A ver ¿Qué es esto? Esto Es una llave Pero no puedo cogerla Vamos a tener que soltar algo Y ahora volveremos a cogerlo Es que no nos queda otra Yo Yo Ah, mierda No, hombre, no Joder Tío, de verdad, eh De verdad De verdad, tío Ya estamos otra vez igual, tío Es que no Es que ya te digo que Rebeca, tío Rebeca no, tío Va a tomar por saco, tío Es que Rebeca tiene un gran problema, tío Y es la El aguante que tiene A ver si coge la botellita Ahí está El aguante que tiene tan Tan Malo, tío O sea, es que no No tiene resistencia A Billy, por ejemplo Tú le pegas unos cuantos golpes Oye, y Billy aguanta muy bien, eh De hecho Hemos recibido estoques de mucho enemigo Bastante golpe Y no ha bajado del bien O sea, te lo han mantenido en verde Pero es que con Rebeca Es un sufrimiento constante Estaba dos plantas prácticamente en el mismo escenario Bueno, vamos a dar una vuelta por aquí Porque Veníamos de aquí Hemos bajado ese ascensor Y aquí hay una puerta Esta no la hemos investigado, ¿no? No, no No la hemos abierto Que yo sepa Vale Esto parece que es una habitación Mira, aquí hay un mapa De la fábrica Esta es la parte que hemos accedido Esta es la parte que estamos ahora Hay una parte superior Cuatro Bueno Y aquí tenemos Munición La podemos dejar ahí No hay ningún problema Y tenemos también Aparte Mira Esto es interesante Luego de cara A poder Usar el arma Que tenemos allí Esperándolo En telecabina Después del telecabina Bueno, vamos a cogerlo Eh Y vamos a salvar Lo que haré en el Próximo capítulo Cuando arranquemos Es traerme Aquí todo lo No sé Estoy pensando Quizá traerme Todo lo que tenemos Para Porque seguramente Allí no haya que regresar Y aquí sí que tengamos Que hacer bastante uso De todo esto Vamos pensándolo A ver que Hacemos Pero vamos De momento hoy Cerramos el capítulo 11 Vamos a hacer ahora Un pequeño resumen Por lo que no os mováis de ahí Y Nada Agradeceros que hayáis pasado Un capítulo más con nosotros Esperemos que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el próximo capítulo Número 12 Así que nada Nos vemos muy pronto chicos Hasta pronto Chao Mal asunto Tyrant Mal asunto Mal asunto Que no tenemos vida Y Yo no No creo que salgamos de esta Y si salimos Vamos a salir muy 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 mal Bueno Vamos a ver que Ostras Oh oh Adiós No otra vez Lo decía yo Lo decía yo Oh No No hombre Tío De verdad Eh Es que no me van a... Esto es lo ideal Es que no me van a... Es que no me van a... No me van a... No me van a... No me van a... Gracias por ver el video.